Hoy en el Congreso fuimos testigos de una de las actuaciones más vergonzosas y serviles que han tenido los diputados y diputadas. En esta ocasión se pusieron de alfombras con las cámaras empresariales, específicamente con CACIF. Mientras se discutía una reforma al crédito hipotecario nacional para convertirlo en un auténtico banco de desarrollo para Guatemala, con la bancada semilla presentamos una enmienda para sacar de la junta directiva del CHN a CACIF, que tiene tres puestos y una suplencia que han estado ahí por muchísimos años, incluso más que los mismos presidentes del crédito hipotecario nacional. Esta enmienda tenía varios apoyos, muchos partidos políticos, diputados y diputadas la firmaron, pero a la hora de la votación, después de recibir llamadas de los banqueros privados que se veían amenazados por la constitución de un banco de desarrollo para Guatemala, finalmente terminaron votando en contra. Esto fue lo que pasó. Me parece muy vergonzoso que a pesar de haber tenido un consenso amplio, a pesar de estar el nombre, las firmas y los bloques que apoyaron una enmienda para sacar a CACIF de la junta directiva del CHN, pues se nota el poder que siguen teniendo las cámaras tradicionales en la toma de decisiones del Estado. No responden a los intereses del pueblo de Guatemala, responden a los intereses de la oligarquía, que lo más seguro es que además son financistas. Hoy lo que está pasando aquí es una verdadera vergüenza para el pueblo de Guatemala y se retratan más como servilistas y no como representantes del pueblo. Gracias, Presidenta. Estos son los nombres de los diputados y diputadas y sus partidos políticos que votaron en contra para seguir defendiendo a CACIF.